¿Cuándo ando para olvidarla si todavía no he podido? Ay, si la quiero con el alma y por qué no hacer lo mismo La mujer que quiero no me quiere porque dice que soy parrandero Y además de eso, muy mujeriego, ella quiere su nombre soltero Y esos hombres no los puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y esos hombres no los puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Yo he debido de haber nacido, para no tener que sufrir Soy buen padre, soy buen hijo, porque me pasas con mi Ahí se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya ¡Venga! 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 Mejor es que abarca San Bibi, con mucho cariño. Y suelta o más arriba, suelta, suelta, suelta. Y suelta o más arriba, suelta. Y suelta o más arriba. Y suelta o más arriba, suelta. Y suelta o más arriba, suelta. Y suelta o más arriba. Y suelta o más arriba, suelta. Y suelta o más arriba, suelta. ¡Muchas gracias!